Acompañada por integrantes de la decimocuarta legislatura, la diputada Judith Rodríguez Villanueva, presidenta de la Gran Comisión del Congreso del Estado, entregó reconocimientos a trabajadores al servicio del Poder Legislativo correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril. En el marco del Día del Contador, celebrado el 25 de mayo y como parte del programa de incentivos a los trabajadores del Congreso de Quintana Roo, recibieron su reconocimiento Rodolfo Santos Paul, adscrito a la Dirección de Finanzas en la Subdirección de Contabilidad, Jesús Fernando Santos Acosta, de la Dirección de Administración de la Subdirección de Recursos Humanos, Marta Patricia Escalante Sánchez, empleado de la Dirección de Administración de la Subdirección de Recursos Materiales y José Luis Ortiz Suárez, adscrito a la Dirección de Finanzas en la Subdirección de Contabilidad. Judith Rodríguez afirmó que con estas acciones se fomenta el compromiso de trabajar para cumplir con las metas y objetivos del Poder Legislativo, ya que se reconoce el esfuerzo y dedicación de los trabajadores del Congreso de Quintana Roo.